Este es uno de los muchísimos pueblos canadienses que están buscando extranjeros, amigos. Nos encontramos en el norte de Ontario y nos metimos hasta la cocina. Fuimos a diferentes empresas a hablar con los empleadores. Incluso les tengo que decir que fuimos a hablar con las autoridades competentes. Fuimos a hablar con la alcaldesa para que nos diga si realmente necesitan extranjeros o no y cómo es que pueden venir aquí. Diferentes personas de otras partes del mundo, incluidos latinos, experiencias de latinos recién llegados, les van a decir a ustedes cómo hicieron para poder venir con todo pagado, cómo pueden hacer para traerle a su familia. Así que si ustedes quieren venir este año o el próximo a Canadá y si quieren conocer cómo es vivir en un maravilloso pueblo de solamente 8,000 personas, entonces les pido que se queden a ver este video. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muy importante que conozcas que somos el único canal oficial, gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá para ofrecer, no te olvides de suscribirte. Bueno amigos, ya llegamos. Miren dónde estamos. Qué belleza. Ya llegamos al pueblo de Kirkland Lake. Estamos en el norte de Ontario. Vamos a ir a ver a diferentes empleadores. ¿Estás hablando del español? ¿Cómo te llamas? Me llamo Patrick o Pato. ¿De dónde eres? Yo soy de acá. ¿Vives aquí? Bueno, no vivo aquí, pero soy de acá. ¿Es verdad lo que dicen que están buscando poblar los pueblos pequeños porque ya casi no hay muchos extranjeros? Claro, necesita gente. ¿Y qué te parece si venimos por acá, algunos mexicanas o algunos latinas por acá para ayudarles a poblar? Ya tengo mi latina. ¡Sos vos! Les presento a Patrick. Él es mi novia, amigos. Estoy muy contenta. Él es de este pueblo y por eso es que llegamos para acá. Ay, nos está cayendo toda la nieve. Pues él nos va a enseñar cómo es vivir aquí en un pueblo canadiense. Y nos va a dar todo el tour. Qué mejor que tú para enseñarnos todo, ¿verdad Patrick? Me parece bárbaro. Vamos a mandarle un saludo a todos y que nos acompañen hasta el final del video. ¡Hola! Bueno, amigos, estamos en una de las empresas más importantes de aquí de Kirkland Lake. De hecho, me gustaría que vieran para allá que dice bienvenidos a Kirkland Lake. Y esto es un rumor, yo no sé si sea verdad, pero vengo a confirmarlo. Que aquí acaban de contratar a un latino y que están también buscando a otros latinos. Vénganse para acá. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Mucho gusto. Un placer. ¡Mucho gusto! Ah, mi nombre es Jesús. ¿Jesús? Sí, soy de República Dominicana. Tengo 30 años. Llevo trabajando acá en Canadá 7 meses. 7, o sea, acabas de llegar básicamente. Básicamente, sí. Me gustaría que fuéramos allá porque justo allá acabo de ver un anuncio que dice que están contratando en esta empresa. Oh, sí, claro. Ingenieros, soldadores, entre muchos otros. Pero a mí me gustaría que tú nos platicaras cómo le hiciste tú. ¿Tienes muchísimo dinero y por eso pudiste venir para acá? Oh, no, no. ¿Cómo fue que pasó? Porque toda la gente dice que eso no se puede y yo quiero saber cómo le hiciste. Platícanos. No, no. Bueno, la empresa me contactó vía LinkedIn. No sé si sabes la red social LinkedIn. Tenía mi perfil actualizado en inglés, tenía mi currículum. Ellos vieron el perfil. Encajaba perfectamente con la posición y ellos me contactaron. Bueno, yo soy CNC Machines. Trabajo contornos, fresadoras, haciendo partes para piezas, para máquinas. De hecho, la empresa Hidan Sherwood se dedica a trabajar con máquinas para la minería. El empleador se contactó conmigo. Me hicieron las entrevistas. Me fue muy bien. Fueron preguntas sencillas normalmente porque fue la primera entrevista. Luego me pidieron algunos documentos, videos trabajando. Yo quería ver las habilidades que yo tenía antes de prepararme para la siguiente entrevista. En realidad fue todo completamente pago. Yo solamente pagué por mis análisis. Vuelo fue cubierto por la empresa. El proceso migratorio. Ok. Obtener el permiso de trabajo, la visa de trabajo. El primer mes que viví aquí, ellos me consiguieron la acomodación, el lugar para vivir, la casa. Me pagaron el primer mes. Cuando uno llega a Canadá, el primer mes realmente es como que el más difícil. Tienes que esperar 15 días, 20 días para tu primer pago. Lo tienes que costear por ti mismo. Pero la renta, que es prácticamente lo más caro de vivir en Canadá, estaba cubierto. Ya solamente me tocaba a mí costear la comida. ¿Tienes familia? Porque luego muchas personas dicen, bueno, pues es que si vienes soltero, pues es muchísimo más fácil. Paloma, tú que no tienes hijos. Pero entonces tú sí tienes familia. Tengo una esposa y tengo un niño pequeño de dos años en Dominicana. Actualmente estoy trabajando justamente con el proceso para traerlos para acá. La empresa, el empleador me ha ayudado bastante con los temas de migración, dándome el apoyo, diciéndome cómo puedo hacer las cosas o cómo debo hacerlas para traerlos lo más rápido posible. Ellos me han dejado saber desde el día uno que el interés de ellos es que yo esté aquí con mi familia. Claro. Luego muchos me dicen, ay, es que me da miedo irme con mi familia, no sé, o sea, si voy a ir a Canadá a sufrir, escriben muchas personas. Pero tú que ya has estado aquí unos siete meses, ¿qué puedes decir sobre Canadá y diferentes pueblos? Yo vine solo, pero realmente fue fácil de sobrellevar porque encontré personas que, al igual que yo, llegaron aquí a Canadá. De hecho, me voy a reunir con ellos en un rato. ¿Estás invitada? Pero, espera, ¿son inmigrantes? Sí. Aquí hay inmigrantes. Aquí hay inmigrantes, señores, claro que sí. Son varias personas reunidas de varios, de diferentes países. Y eso me ha ayudado bastante porque son personas en mi misma situación. ¿Crees que se les moleste si nos vamos para allá? Oh, no, no, no. Mientras más, mejor. Oh, ok. Vámonos, pues. Hablamos con los managers de la empresa y nos confirmaron que ya han estado trayendo a gente como Jesús y que siempre están interesados en seguir trayendo personas porque es una empresa internacional. Así es que si ustedes son buenos candidatos, no duden en buscar oportunidades desde su página oficial a través del apartado de Work With Us. Aunque tienen solo abierta hasta el momento, esta que les estoy mostrando al momento de hacer el video, también te dan un correo para que envíes tu CV, estilo canadiense y tu cover letter sin importar si tienen o no tienen vacantes abiertas. También puedes hacer como Jesús, creando gratuitamente tu perfil desde LinkedIn. Recuerden que pueden hacer su CV, estilo canadiense y su cover letter con los formatos gratuitos que puedes descargar aquí. Los sueldos varían. Varían para un soldador, para un ingeniero, pero para un maquinista. Aquí en la página oficial del gobierno de Canadá nos dicen lo que podrías ganar por provincia, el mínimo y el máximo. Y aquí nos dicen que podríamos ganar hasta un máximo de 51 dólares con 40. Por aquí por el pueblo, nos acabamos de topar con algo que no estaba aquí, Patrick me lo acaba de decir que es nuevo, un restaurante mexicano que se llama Quesada. Y de hecho es una cadena porque también están donde yo vivo, en Vancouver, así que vengan para acá. ¿Qué les parece si vamos a preguntar adentro si nos pueden contratar, si están contratando extranjeros? Patrick, ¿crees que nos den permiso de grabar? Creo que sí. ¿Tú crees que sí? Bueno, vénganse para acá. Hola, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. How can I help you? Nice to meet you. I'm sorry, we're recording. I think a lot of people that are watching right now, they really want to get a job, and that's why I'm here. Like, especially in Canada, there's always a labor shortage. We're always one of the people who want to work. We have so many limited options for the employees. Even just last year, we had a whole family immigrated from India. A whole family? With a whole family, husband, wife, and two kids, they just came. We secure their job, and we guarantee employ them, like, as long as they work, it's all good. You can actually bring people, sponsor them. Yeah. That you had some postings on Job Bank. The restaurant supervisor, so basically, like, we get them here, they supervise it, they learn, like, what they need to do. Like, they have a couple of courses, like, mandatory to finish, which is, like, full handrail certificate. Basically, tell you, like, how to handle the food and meat, make sure, like, everything is clean. The requirement is help them if they work, like, back home, like, wherever they come from. They have an experience, like, from owning the business or working somewhere, doesn't matter. As long as they have enough experience and everything, like, basically, it will help them for process their LMI edicts. And we provide the remaining training as per the candidate's standard. And we have one more location in Timmins, like, the same Casara location, where we also hiring people. Like, if you guys want to work or move to Canada, like, except a little bit colder, but it's okay. It's always fun. Like, living in North is really great. If you want to work, like, check out our Job Bank. Like, we have a couple of posting there as well for Casara-Kirkland Lake. Send out your resume, whatever, and if you're a potential candidate, like, guess what? We will help you out to move here, and we're always looking for the great people who can work. Thank you so much for your help. Thank you. Bye. Y justamente yo ya hice mi investigación y quiero que vayamos también a uno de los lugares que seguramente ustedes conocen. Escríbanmelo debajo si en sus países lo tienen, pero es un negocio que está contratando extranjero. Amigos, es un pueblo tan chiquito que todo el mundo se me está quedando viendo porque estoy filmando. Aquí en el Subway, amigos, esto es lo que te están pagando. Y te voy a mostrar cómo es que puedes encontrar todas estas vacantes que en estos momentos están abiertos. Ustedes pueden entrar rápidamente a la página de Quesada-Kirkland Lake para enviar su currículum. Como es una cadena, los correos electrónicos son diferentes porque son diferentes dueños. También encontré este otro correo electrónico para Quesada-Kirkland Lake. O bien pueden buscar a través de Job Bank, el sitio oficial del gobierno de Canadá, las vacantes del pueblo o de cualquier otro lugar de Canadá, dándole clic al apartado de Canadians and International Candidates para que obtengan resultados de empleadores que ya están listos con el permiso del gobierno para poder traer extranjeros. Deben de estar atentos porque colocan y remueven las vacantes constantemente. Cuando seleccionen la vacante de su interés, tienen que darle clic a la misma y en la parte de abajo pueden tener una liga para enviar su CV estilo canadiense y su cover letter. Como pueden ver aquí, en Subway tienen dos vacantes abiertas y varias posiciones. En una te piden un diploma técnico y en la otra te piden preparatoria. Para que se den una idea, un supervisor de restaurante en Canadá está ganando un máximo de $28.75. Ustedes ya saben, si siguen aquí a Latina en Canadá, que una de las áreas que están en mayor demanda es la de la hospitalidad. Y aquí, ¿cuántos hoteles tenemos, Pato? Tenemos tres. Tres hoteles. Yo sé que si ustedes viven en Canadá, ya saben que este lugar existe. Entonces, ellos también están contratando extranjeros, amigos. Pues vamos a entrar a ver si nos dejan grabar para preguntarles. ¿Qué te parece? Vénganse. Bueno, amigos, entonces ya entramos y ahorita acabamos de hablar, de hecho, con las personas que están aquí, managers. Y nos dejaron grabar, así que vengan para acá para que les muestre más o menos cómo es un hotel aquí en un pueblo canadiense. Bueno, les digo, y la verdad es que este es un hotel, por si tienen curiosidad de venir a visitar, es un hotel bastante económico. Yo generalmente me quedo en estos cuando vengo a diferentes pueblos de Canadá. Interesante, ¿podemos entrar? Ya nos dieron permiso, ¿verdad? Ok. ¡Wow! Este es el bar. Miren nada más qué bonito, hasta parece de película. Estoy tan emocionada. Vengan para acá. Es una de las cosas que más me gusta de los pueblos en Canadá, que miren nada más lo precioso que se ve todo. Para la cerveza. ¡Wow! ¿Tú sabes, Pato, cuánto tiempo tiene este hotel por acá? Creo desde los años 70, por lo menos. Desde los años 70. Y pues ahora les voy a mostrar cómo es que pueden aplicar. Amigos, ustedes tienen suerte porque este empleo sí está en Job Bank y desde ahí pueden postular. Ahora, no todos los empleos se encuentran en esta página. Algunos los puedes ver directo desde las páginas de la empresa. Aquí te hablan a detalle sobre las actividades que debes realizar. Te piden solamente preparatoria de uno a dos años de experiencia y te proporcionan el correo electrónico. Ahora, en un hotel, puedes trabajar como manager para limpieza, para cocinero, para muchas cosas. Pero en cuanto a recepcionista, por ejemplo, en Canadá te pueden pagar un máximo de 28 dólares. Kirkland Lake es mundialmente conocido por sus minas. Y esta es una de las muchas minas que tienen, amigos. Son de oro. Quiero que vean, por favor, el tamaño de la mina que está por acá. Desafortunadamente, no podemos entrar, pero les tengo que decir que nuestro productor Patrick está trabajando para poder conseguir que nos puedan dar, en la segunda parte de este video, un tour. Hola de nuevo, soy Patrick. Las minas son lo que más te va a dejar monetariamente. Aunque es un trabajo muy pesado, así de bien renumerado es. A un minero en Canadá les pagan hasta 65 dólares. Estas son las páginas de las minas de mi pueblito. Sé que recientemente, durante estos meses, estarán trayendo a personas de América Latina con todo y familia. No les puedo platicar más por el momento, pero si les interesa que regresemos a hacer un tour por las minas, entrevistar a los empleadores y a los latinos que acaban de llegar, escribinos en los comentarios y yo comienzo a trabajar para hacerlo lo antes posible. Uno de los trabajos en los que hay más demanda aquí en Canadá es mecánico. Y esta empresa, MGI, que por cierto ya hablamos con los dueños en estos momentos, nos dijeron que están contratando extranjeros. Y no solo eso, sino que también se encuentran en Job Bank. Y no solo eso, sino que ellos tienen esta intención de poder traerlos. Aún no les dan el permiso para poder contratar extranjeros, pero ya está el post arriba abierto para que gente como ustedes puedan aplicar. De hecho, amigos, a Patricio se le acaban de descomponer los frenos del carro. Yo sé, muy peligroso. Y Pato, ¿a cuántas les tuviste que hablar para tratar de conseguir a alguien que te... Bueno, tuve que llamar a tres lugares y nadie contestó. Entonces todo el mundo estaba ocupado y tuve que esperar, qué sé yo, una hora para que alguien me llama de nuevo. Si ustedes son personal del área de la salud, claro que tienen oportunidades. Está en muy alta demanda y de hecho conocí a las personas que están encargadas del hospital, quienes me dijeron que están dispuestos a traer a la gente que demuestre interés y ser competente. Esta es la página del hospital de Kirkland Lake. Así que si ustedes están capacitados, solo les platico que nada más como enfermero en Canadá te están pagando hasta 83 dólares por hora. Y de ahí, amigos, todo lo demás. La silvicultura, que es de las mejores pagadas y en mayor demanda. También tenemos salones de belleza, car wash, supermercados, tiendas departamentales, gimnasios y cualquier otro negocio que te puedas imaginar también está aquí. Y sí, muchos tienen letreros solicitando empleados. Más adelante te voy a platicar sobre un programa que se acaba de abrir para que llegues como residente permanente. Bueno, amigos, entonces estoy en nada más y nada menos que... Kirkland Lake Town Hall. Ajá. Aquí es donde está la alcaldesa, donde están todas las autoridades. Y porque ustedes me han preguntado muchísimo si realmente en Canadá quieren contratar inmigrantes... Pues yo voy a entrar, amigos. No sé si me vayan a aceptar en una entrevista, pero no importa. Vamos a entrar, ¿verdad? Pache, ¿qué nos pueden decir que no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sí, detrás de las rejas. Ahora vamos a guardar un poco de silencio. Este va el alcalde aquí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Hola. ¿Cómo es lo que vivir en una ciudad como Kirkland Lake? Creo que Kirkland Lake ofrece el mejor de ambos mundos. Tenemos amenities que se acostumbra a, como la televisión, y películas de televisión, como la sports, como la hockey. Claro, la hockey en el norte es un gran cosa. Pero también estamos rodeados por la naturaleza. Lo que nos ofre, que quizás los mejores centros no, es el balance de todo lo que necesitas y más. ¿Es posible que integras a una ciudad como Kirkland Lake, donde hay solo 8,000 personas? Estoy muy muy conocido a Kirkland Lake. Creo que la gente es mucho más apagada. Tiene esa sensación de comunidad, esa sensación de ser parte de una compañera, donde se encuentran a la gente más intimamente. Hay McDonald's aquí. ¡Oh! We're also hiring, by the way. That's right. McDonald's, restaurants. Bueno, otra de las preguntas que yo creo que todos ustedes tienen es, ¿Qué hay con los trabajos? Muchos dicen, es que no es cierto. I think there's a lot of programs right now that to offer jobs. We're a mining community. The employers here in the mining companies are very thorough in their opportunities for immigrants to come and work for the mines that are skilled in other countries. Second, it would be the affordability of investment. No, there's a lot of opportunity and there's statistics that have just been released that say in the next 3 to 5 years, there is going to be about 40% of business owners here in Canada that will be retiring and with no succession plan in their business. So there will be a large gap for people that want to operate a business here in Canada. Entonces, si quieren poner su restaurante vendiendo taquitos, vendiendo quesadillas, poniendo una estética, haciendo cualquier negocio que ustedes ya estén haciendo en su país, que tengan experiencia y que puedan cumplir con los requisitos, amigos, todos se los voy a dejar aquí debajo. There's a lot of people that are worried about the healthcare system in Canada. We offer emergency services. We have intensive care unit here. We have diabetes programs, laboratory. We have diagnostic imaging. We offer a whole array of healthcare services. It's not a perfect system, but in terms of recruitment, we have local international efforts. And in fact, we recently hired somebody from her home country who came here as a registered nurse. The competition for jobs is much less than in bigger cities. So people would think, as an immigrant, I used to think, I should go to Toronto, to Vancouver, because I'll have more opportunities there. But the reality is you actually have more competition there, which means that you also don't have access to a lot of housing opportunities. This opinion of, well, it's hard getting a job in Canada. It's hard getting a house. It's not as affordable as I thought. Well, maybe you should look for small towns like Kirkman Lake. Many smaller communities who are crying for people to work, you can get a permanent full time job right away. And that is just, it's a no-brainer. Y la pregunta del millón. ¿Realmente Canadá quiere traer inmigrantes? ¿Canada está interesado en traer inmigrantes o no? I think that Canada is making an effort. And I think more than ever, we need immigrants. We are a young country. And we were born on immigration. Keep watching because I think the government does change and priorities change. But I think there is always a focus on immigration here in Canada. And there are actually programs for rural communities, actually, here in Canada, right? I definitely believe that if they are willing to do the work that is required of the immigration system, their lifelong benefits once they come, especially to small communities. Once you become a northerner, once you become a Kirkland Laker, you are forever a Kirkland Laker. So, what, the most important thing is do the work to get here. And once you are here, you will fall in love just as much as the rest of us have. Bueno, amigos, entonces ya llegamos a la casa de, ¿de quién, perdón? No sé siquiera dónde estamos. Mi amiga Sandra. Esa es la casa de mi amiga Sandra. Ellos usualmente se reúnen acá. Ok, bueno, ya nos quitamos los zapatos porque como pueden ver, aquí te tienes que quitar en Canadá los zapatos antes de entrar a cualquier casa. Y también, este, tienes que colgar todos tus abrigos y demás. Amigos, platíquenos si en sus países ustedes tienen que quitar los zapatos antes de entrar a alguna casa. No nos invitaron, pero así somos los latinos. Los dominicanos decimos que caemos en paracaídas. Hola, chicas. Hola. Good to see you again. Nice to meet you. Nice to meet you. De Chile. De Chile. Ok, todos los chilenos estivamos aquí debajo. I'm from Australia. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Hola, Kirsi. De República. Ok. Ay, perdón por haber venido sin invitación. No, no, this is the multicultural group. This is what we do. We welcome any newcomers to our... Currently, I think we've got like 46 different nationalities. Sí, bueno, yo me casé con un canadiense. Me vine por amor. Llegamos a este pueblo pequeño porque el trabaja en la mina. Me sentí muy con el choque multicultural, el idioma, porque empecé de cero. Después conocimos a Ana, a René, de Australia, un montón de amigas. Y dijimos, ¿cuánta gente está en la misma situación que se sienten solos? Empezamos a juntarnos alrededor de la cocina, como Ana decía. Ay, yo tengo acá en Canadá 24 años. Tengo dos hijos, casada con canadiense. Y en un pueblo pequeño, el hecho de conocernos todos, nos cuidamos todos. ¿Me entiendes? Bueno, amigos, pues hasta a mí ya me dieron ganas de venirme aquí a vivir a Kirkland Lake. Yo creo que, Patricio, te voy a tener que regresar por acá. ¿Ah? ¿Tú qué opinas? Sí, absolutamente. Muchas gracias. ¿Qué tal si nos caemos en este lago? ¡No, ni p***! La verdad es que yo tengo muchísimo frío, así que vamos a meternos a esta. Vamos a tocarles la puerta. ¿Crees que se enojen, Pato? Claro que no. ¿No? Ok. La gente es bastante amable aquí, entonces, vénganse. ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, ¿y tú? Este es nuestro hígado o manor, Mitch's manor, lo llamamos. Ok. Este es nuestro lugar feliz en el mundo, donde vamos a hacer un hígado en el marido. Y este es un trillón de batería. Nos permitimos dos hígados por persona, así que nos brimos cuatro hígados. ¡Buenos hígados canadienses canadienses! ¡Oh, guau! A veces, vamos a tocar, ¿sabes? Tienes cuatro o cinco, pero estás permitido mantener dos. Algunos días no te vas a tocar nada, pero es sobre estar fuera. Así que aquí, en el marido, es una becha. Y luego, en este lado, donde están los hígados, no puedes ver, pero tienen campers ahí en el marido. Bueno, amigos, pues estoy muy contenta porque ahorita vamos a realizar una de las actividades que son más famosas, que se llaman... ...snowmobiling. ...snowmobiling. Estamos a menos 29 grados centígrados. El invierno no es aburrido, amigos. El invierno es divertido. ¿Puedes ver eso? Bueno, amigos, está súper, súper frío. No es difícil. Bueno, amigos, esta es una de las actividades más famosas aquí, que se llama Cross Country Ski. Y mi suegro me estuvo dando clases desde cero por primera vez, porque él es un súper profesional. Y les tengo que decir que, la verdad, fue muy, muy divertido. Entonces, esta es la escuela... ¿Esto es preparatoria? Ah, bueno, como ustedes dicen, en México, sí. Hola, amigos, bueno, pues en estos momentos acabamos de entrar a la escuela preparatoria. Y no es cualquier escuela preparatoria, es una de las dos que tiene Kirkland Day. Correcto. Y esta es en la que Patrick estuvo. Si tú tienes hijos en tu país y te interesa saber si tus hijos van a poder tener una calidad de vida y también una calidad educativa alta, entonces, pues te voy a mostrar. Vénganse para acá. No pedimos, pero, bueno, vénganse. Entonces, amigos, estas son las típicas cafeterías que se ven en todas las películas. Waves, sus microondas. Bueno, amigos, ahora vamos a fingir ser estudiantes, aunque sé que ya no parezco estudiante. Vamos a ir a una clase de soldaduría, amigos, así que acompáñenme. Vénganse para acá. Imagínense que están aquí, que están con sus hijos en Kirkland Lake y que su vista es nada más y nada menos que esto. Miren nada más qué belleza. ¿Por aquí? Ok, vamos a ver qué es lo que tienen aquí, miren. Dime tú, Patrick. Esto parece más como una escuela de Estados Unidos, de un super distrito. Esta escuela lo tiene todo, así como muchas otras en Canadá. Y déjame platicarte que puedes venir a Canadá a estudiar y a trabajar. Es de las mejores vías para poder venir y quedarte aquí. El proceso es un poco largo si tú lo haces solo. Pero para tu suerte, mis amigos de GrowPro Experience, una empresa, por cierto, de mucho renombre, pues adivina qué te llevan de la mano de principio a fin. Ellos tienen convenios con muchas escuelas, incluso con varias del norte de Ontario. Tienen diplomados, maestrías, doctorados, cursos de idioma y demás. Así ya te lo ponen todo facilito porque ellos son los expertos que te van a simplificar la cantidad exagerada de papeleo. Si tú quieres información, ellos te pueden proporcionar gratis una asesoría. Solo tienes que llenar los datos en esta página y te dejo la liga de abajo. Además, podrías llegar a ganar una visa de estudio gratuitamente. ¿Qué es esto que estamos viendo detrás de ti? Son las fotos de los egresados. Bueno, Pato, vámonos a dónde está la tuya. La mía. ¿1990? No. Este es el año mío. ¡Guau! Así que Pato está por aquí. Escribí en los comentarios si me puedes ubicar. A ver, vamos a ir a la otra. Gracias por preguntar. Mi nombre es Terry McMillan y soy el principal aquí en KLDCS. ¿Tienes que lidias con estudiantes que no hablan inglés y tienen apoyo? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Aquí en KLDCS tenemos un programa de inversión francés en addition a un programa de hablando inglés. Tenemos apoyos disponibles y pueden tomar la forma de tutoración para esos estudiantes. Me gusta describir a nosotros como una escuela que tiene algo para todos. Bueno, muchas gracias por habernos. Muy bien. Estamos muy orgullosos de esta escuela. Creo que tenemos mucho que ofrecer y realmente, realmente esperamos a recorrer a algunos estudiantes de Latinoamérica. Muchas gracias. Yo me enteré de muchas cosas estando aquí, cosas de las que no te puedes enterar solamente si lees en internet información. Y para eso me tienes a mí, para hacer tus ojos y tus oídos. Resulta que este maravilloso programa, que por cierto acaba de abrir el Rural and Northern Immigration Pilot, aunque la página del gobierno de Canadá no nombra específicamente a Kirkland Lake, en realidad sí participan, porque las autoridades nos comentaban que Kirkland Lake recae su participación junto con Timmins, Ontario. Tengo muchos videos hablando sobre este programa, así que te invito a pasar a verlos después de este. Pero básicamente este programa te permite tener la residencia permanente, el paso previo a ser ciudadano, traer tu familia y para ver si tú puedes o no puedes aplicar, solamente tienes que responder a este cuestionario gratuito para que puedas ver qué es lo que te hace falta, qué es lo que necesitas para estar listo y poder aplicar a tu residencia permanente. Recuerda que puedes hacerle como otros inmigrantes que llegan con su permiso de trabajo y ya estando aquí, ahora sí solicitan la residencia permanente con programas como este. Bueno amigos, y así hemos llegado a la conclusión de este video. Estamos bastante cansados, pero estamos muy felices. Así que cualquier pregunta que tengan o cualquier otro pueblo que les gustaría que vayamos a grabar un video, por favor, escríbanmelo aquí debajo en los comentarios. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.